Buenas tardes. ¡Chinooo! ¡Luisitooo! ¿Cómo estás? Sí, todo bien. ¿Tú cómo estás? ¡La puta madre! Estaba aquí, en casa, viendo una foto tuya, y dije ¿dónde está la Luisito? Pues estaba en la camita. No me necesitaba ni mitos tampoco siquiera. Yo ya saqué una foto mientras dormía, salía muy bien. Asqueroso la compro un coche del mundo menos a mí. Es que… No tengo que cosa. Tú me has perdido en mi cabela. Yo te odio, ya no somos amigos. Me perdí de mi coche, me lo dijeron. ¿Quién ha sido el sapo? ¡Me dijeron! Eh, fue alemán. ¿Alemán? Fue alemán. Lo saqué a pasear y pasaron cosas, como dijo nuestro amigo Yaddo. ¡Mira las manos! ¡Mira las manos! Qué verazo. Atento. Me alegro, vete. ¿Cómo está? Todo bien. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien. Te tengo que presentar en un pie increíble. Mi mejor amiga. Me gusta tanto cómo conduce. ¿Quién es tu mejor amiga? No, pues fuimos a… No, la Whopper, no. La Whopper no. Es la mejor. Y me dijo que era precioso. Y me lo pasé tan bien. Es increíble, Luisito. La verdad, tenemos que ir a Selecate. Le gusta mucho. Es increíble, chibli. A la Whopper la voy a echar yo de casa. Le gané incluso al Mario Kart y todo. Dije que es la mejor jugadora y no tiene ni puta idea de cómo coger el mando. Pero si me dijo que tú eras malísimo. Que se cagaba en tu cara. Pero si es malísima a ella. Le puse el mando a jugar y no sé ni cómo cogerlo. Cogí al revés. De verdad. Te lo juro. Yo sé qué haces juntándote con la Whopper. Pero este es el menos. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Estuve en la camita esperándote, pero ¿no viniste a saludarme de alguna noche? Hombre, por lo que estuviste incubando que me hiciste. Hombre, estás esperándote. Hombre, pues es que estuviste pelando mucho tiempo. Con mi pijamita ese que tanto te gusta. Claro, no viniste hasta que dije, bueno, voy a levantarme entonces. Hostia, mi madre tiene que tener la espalda dobla. Un poco, un poco. Pues aquí estuvimos haciendo muchas cosas. Fuimos a jugar a fútbol. Hicimos aquí. Nos tiramos para aquí. Hicimos motoclub. ¿Y no tuviste? Y claro, porque no fuiste a levantarme. Te da igual. No te importó tanto. ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que estás conmigo? Sí, la verdad. ¿Por qué? Que estás con Klinga. Ah, con la Klinga. Bueno, es que me dijo que le cojiste el culo. ¿Mi madre? Sí, tu madre, sí. ¿En serio? Claro. Mira, de hecho, hablamos inglés y todo. He aprendido... Me he descargado tu lingo por ella. De verdad, pero si mi madre no la sé. Bueno, un poco sé. A ver si... ¿Hola? Hola, buena tarde, madre. ¿Cómo está? Ey, mi amor, ¿cómo está mi hijo adorado? Precioso, hermoso de mi vida. Hermosa. No, la hermosa le tú, porque él es cielo de mi corazón. Cuando está estrellao y los pájaros atropellado y me gusta el corazón. Colazón madre. ¿Cómo está? Ay, tan bello mi dragoncito. ¿Cómo está, eh? Pues muy bien aquí está pensando. Estaba con los setos. Me dijo que te quería comer culo. ¿Cómo es eso? A mí no me dice bebé. Oye, de verdad, me estás poniendo... Esto no me gusta nada, ¿eh? Pero si lo he adoptado. Pero... No sea tóxico. No, cada vez peor. Yo lo ofrecí... No es esto un tóxico. Mira, Bo, yo le ofrecí ver el partido ese de España contra Inglaterra. Mientras me cuento el culo y no quiso. Imagínate. Fútbol y me cuento el culo y no quiso. No te dije que no quisiera. Pero ¿qué clase de apelativo es ese para ver un partido? Hombre, pues... Sí, pues uno único, ¿eh? Para una final. Hombre, la verdad es cierto. Esto me puede finalizar completamente. Ya, ya. Bueno, madre, a ver si luego nos vemos, ¿de acuerdo? Sí, sí, que tengo negocios con ustedes pendientes. A ver si luego nos vemos. Listo, él es la mejor. No, tía, pero a mi madre le estás desatada, ¿eh? Que sí, que tu madre le tira hasta el abuelo. O sea, fíjate. No tiene rango de edades. Tía, yo creo que es a la... Igual es como eso cuando son adictos al serocleto. ¿No era mito? Igual es a pedóloga. Puede ser. Puede ser, puede ser. Me suena más pedóloga, ¿eh? Sí, puede ser pedóloga. Acá yo no entiendo por qué quiere tanto que le coma un culo. No entiendo. A mí nunca me comía los culos y soy falé. No sé, a lo mejor cuando lo pruebas ni marcha atrás. Claro, igual me muevo adicto como al Elohino. Claro. A lo mejor tú es. Vito, mano. Aquí en la entrada del under. Ah, tía, se está esperando media ola. Se está esperando a Ovid de nosotros. Hablando de comer culos. ¿Qué es esto, tío? Ovid. ¿A qué le habrá ahí este? ¿Qué le habrá ahí este?